Ahora vamos a usar esta máquina inalámbrica, esta máquina que es ya eléctrica con la cuchilla número 10 y vamos a usar un comb para quitarle un poquito nada más del pelo del perro. Es decir, esta mascota tiene algunos defectos como pueden ver aquí y aquí le falta perro. Entonces vamos a hacerlo, él está suelto en estos momentos, pero... Se va a hacer, vamos a usar, vamos a ir a la medida del perro, esto es un poquito largo, para él todavía... Tiene la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. Vamos a usar este y el azul, pero un poquito más bajito. Vamos a usar el de color... Este es el número 1. Este es el número 1, que es de media pulgada, 13 milímetros aproximadamente. Vamos a poner este to lynch, porque ya no voy a estar más suelto. Y vamos a bajar. ¿Qué es para que esté más corto? No, hay pared. Ya ahí está más seguro y es una medida de seguridad. Vamos a colocar este con en la máquina y vamos a comenzar desde... Siempre hay que definir el cuello del perro hacia adelante. En él lo podemos hacer porque es pequeñito. Y se define así para quitarle los malos cortes que tenían. Porque lo debe hacer un corte pequeñito, porque su dueña no quiere que lo repare mucho. Entonces vamos a quitarle solamente los pelitos que están por fuera de los cortes normales. Y le vamos a hacer su sanitario, le vamos a arreglar la hermosa cora que tienen. Y Green tiene unos cuantos años ya? Está cerca de los 10 años. Porque por la ventadura debe tener como 10 años aproximadamente. Y como ven, te importa bien. Este es... este es Green tiene un poco de oro. ¿Estás bajando un pull down? No, no, no. ¿Un pull down? Ok. Entonces vamos a usar la azul. La azul es un... es exactamente... es un con número 2 y es de 10 milímetros. Es decir, la altura que va a tener va a ser 10 milímetros el pelo del cuello. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí es mamá. Estos perros por lo general, por ser un perro de doble capa, todos sueltan perros. Es decir, no son perros que no están acostumbrados. Pero se pelan normal, como los chihuahuas que son de pelo corto. A los dueños le gusta que el pelo le quede... ...le quede... ...bajito. Para evitar la estructura de los perros. Pero aquí como ven, tiene un... ...clase... ...una clase de tijerazo dada. No sé cómo. Voy a ver... ...como la hace Green. Pero... ...está un poco más cortado. A ver la figura chiquitín. Siempre hacia abajo, nunca, el pelo contrario... ...usando esta máquina. Podemos usar también una lámina para estos perros pequeños. Pero bueno, ya que usamos una lámina, ahora vamos a hacerle... ...el frontal del pecho del perro. ¿Por qué? ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se levanta en otras patitas y se da el corte aquí donde limpiamos para hacer el sanitario con una tijera, yo uso una tijera curva, otras personas usan tijera recta, yo uso la que más me gusta a mi, eso es a gusto del consumidor, es decir, si usted le gusta la tijera más grande, o una más pequeña, lo puede usar, y aquí estamos viendo, así está terminado en esta parte, vamos bajando, ahora, aquí vamos a usar una tijera que se llama blender, blender, el blender es una tijera de entre sacado, es una tijera de entre sacado, yo uso tijera, no de perros, sino tijera normal, entre sacar, que es esta tijera que es pequeña, y vamos a hacer un corte. Esto es un corte higiénico, porque realmente no se recorta mucho pelo aquí detrás, para que nunca se acabe. Gracias. 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 Gracias.